La verdad es que no sé muy bien qué estoy haciendo aquí. Peyi me ha liado. Estamos en una clase de cocina tailandesa. Cuatro platos cada uno. Todavía no sé ni cómo voy a encender el juego. Así estamos. Y yo empezamos muy mal. Somos tres en la clase. Estamos aquí grabando, haciendo jiboyetes, mientras la profesora con la chica de Israel están hablando sobre sus trucos de cocina y comprando mogollón de cosas que no sé qué son. Pero es que ella se los quiere llevar a su país para hacer platitos. Veremos qué tal va la clase porque quedan cuatro horas y ya vamos. Peyi y yo ya estamos en la cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!